Mi padre es vivo, el hombre es vivo. Mi padre es vivo. Yo no sé si vuelvo a la cara porque yo me voy a comer, pero que me pueda, sería bueno. Así es algo. Ya ven aquí todos lados de radio. ¡Ey! ¡Ay! No es más moderna, pero no es el mejor. No es más. Pues a veces a la que tú te vas a dar, a la que tú te vas a dar, a la que tú te vas a dar, a la que tú te vas a dar. A la que tú te vas a dar, a la que tú te vas a dar. Gracias.